Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Les saluda su amiga Kitty Bracho. Esto es AstroZenda. Y el día de hoy, bueno, quédense porque tengo un programazo impresionante que estoy segura que les va a interesar a todos ustedes y es cómo podemos hacer crecer nuestro negocio. Así es de que, por favor, no se vayan, que comenzamos. Ya nos encontramos aquí y tal y como los prometí, bueno, pues vamos a hablar el día de hoy de cómo hacer crecer tu negocio. En Astrología Corporativa, como todos ustedes saben, es muy importante saber el día que vamos a fundar nuestro negocio, el día que nos conviene la hora que vamos a firmar el acta constitutiva. ¿Para qué? Para asegurarnos que tenga una bonita carta natal, porque también los negocios, los países, nosotros, pues tenemos una carta natal y recibimos una influencia directa. Pero acuérdense que la astrología, pues no es mandatoria, no es determinante. Eso nos ayuda porque nos va a decir que vamos a tener una energía positiva para poder arrancar el negocio. Pero ¿y después qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer para que nuestro negocio pueda crecer? Bueno, ahí no basta únicamente las posiciones planetarias, ni que tengamos muy buena voluntad, ni que le echemos todas las ganas del mundo. Yo creo que tenemos que seguir una metodología que nos permita verdaderamente ser muy asertivos en el momento de hacer crecer el negocio. Y para eso, por supuesto, pues invité a un experto en la materia, que es el coach Jorge Guadarrama, a quien, por supuesto, le damos aquí la bienvenida. Jorge, bienvenido al programa. Pues muchas gracias, Kitty, por la invitación. Muy amable. No, hombre, al contrario, yo siempre he sido tu fan, siempre te he seguido. Me invita a todas sus conferencias, a todos sus cursos, ¿verdad? Lástima que no haya tomado ninguno como por ahí. Pero es que siempre coincide, ¿no? Con actividades que tengo yo dentro de la astrología, grabaciones, programas, etcétera, ¿no? Cierto. Pero la verdad es que hemos tenido otras entrevistas para radio y se me hace, la verdad, que es vital y fundamental. Siempre tenemos que planear. Claro. Si queremos tener éxito, tenemos que hacer las cosas con una planeación. Definitivamente. Bueno, a ver, ya pláticame. Ya tengo, ya lo fundé, ya le di una carta natal maravillosa al negocio, ya lo arranqué. ¿Y ahora qué es lo que tengo que hacer? Perfecto. Muy bien. Pues muchas gracias, Kitty. Y antes de entrar de lleno a los seis pasos, me gustaría compartirte y compartir a las personas que nos están escuchando que realmente lo que yo hago como coach de negocios, me enfoco mucho en ayudar directamente a los dueños de negocios, a los empresarios, porque estoy convencido que los cambios vienen de adentro hacia afuera y de arriba hacia abajo. Entonces, en la medida que el dueño del negocio va trabajando en esta parte de su mentalidad, en esta parte de desarrollar otras habilidades, pues de alguna u otra forma los va a aplicar en su negocio. Entonces, sí me enfoco mucho en ayudar directamente al dueño del negocio, ¿verdad? Yo creo que es primordial, ¿no? Cierto. Porque no tiene ningún caso que tú montes toda una filosofía en todo lo que son los empleados. Si el dueño de repente dice, pues no se me pega la gana y no se hacen las cosas así. Cierto. Entonces, tiene que ir de arriba hacia abajo, ¿verdad? De arriba hacia abajo, claro. Entonces, sí, me parece muy lógico lo que me estás mencionando. Así es. Y entonces, bueno, pues este acompañamiento que yo tengo con el empresario, precisamente, pues lo hago por medio de los programas de coaching. Ah, qué bien. Entonces, yo pertenezco a una firma, la firma internacional número uno de coaching de negocios en el mundo y tenemos una metodología, ¿verdad? Tenemos esta metodología que está basada principalmente o básicamente en estos seis pasos. Por eso me gustaría darte este antecedente para entrar de lleno justamente con los seis pasos, ¿verdad? Entonces, hay toda una metodología y esta metodología consiste en seis pasos que debe de seguir el empresario. Correcto. Para poder hacer crecer el negocio. Es correcto. Ok. Perfecto. Bueno, pues una vez que ya les compartí esta pequeña introducción, pues si quieres entramos de lleno con estos seis pasos. ¿Te parece bien? Me parece sensacional. Perfecto. Bueno, el primero de ellos es acerca del dominio. Es acerca de cuáles son las áreas que todo empresario debe de dominar en su negocio. Entonces, nosotros estamos convencidos que si él empieza a conocer o a dominar estas cuatro áreas que ahorita te las voy a compartir, pues él empieza a tomar las riendas del negocio. Es cuando decimos que pasa del caos al control. O sea, cómo empieza a controlar o tomar las riendas de su negocio por medio de cuatro áreas. Entonces, por eso el primer paso es el dominio. Pero este dominio se divide en cuatro áreas. Entonces, la primera de ellas es el dominio de los números. Un dueño de negocio tiene que conocer sus números, ¿verdad? Nosotros decimos que los números es el lenguaje de los negocios. Un dueño de negocio con base en esos números, pues toma decisiones, ¿verdad? Entonces, o también que las decisiones que está tomando, pues se vea reflejado en los números de su negocio. Entonces, yo lo ayudo precisamente a poder, a que sea amigo de los números. Porque muchas veces me ha tocado empresarios que esto, aparte de los números, se lo deja la parte del contador y dice, bueno, pues yo me voy a enfocar más a mi negocio. Y todo eso de los números, de los impuestos, pues se lo dejo al contador. Que bien es cierto que se apalanque de los expertos, ¿verdad? De un buen contador, de un buen fiscalista. Sin embargo, que él sí conozca esta parte de los números para tomar mejores decisiones. Entonces, aquí yo lo ayudo desde, por ejemplo, desde cómo determinar un punto de equilibrio. ¿Qué es un punto de equilibrio? Es lo que tiene que vender para cubrir sus gastos. De que pueda interpretar y analizar los estados financieros, ¿verdad? El balance general, estados resultados y un estado financiero muy importante que es el flujo de efectivo. Que lo sepa llevar. Entonces, que le pueda cuestionar al contador. Entonces, toda esta parte que pueda determinar sus precios, sus márgenes. Entonces, yo lo acompaño en ese sentido. ¿Verdad? Entonces, la primera área es el dominio de los números. Si quieres, nos vamos rápidamente a la segunda. Sí, claro. La segunda es el dominio del tiempo. El tiempo es el activo más veloz que tenemos los seres humanos y también, bueno, pues los empresarios. Prácticamente el tiempo es fundamental. ¿Verdad? Entonces, yo también lo ayudo a optimización de su tiempo. Porque muchas veces el negocio los va absorbiendo y le dedican 10, 12 horas diarias, 14 horas. Y pues lo que los va absorbiendo justamente es un negocio. Eso sí es muy gráfico. Fíjate que en México, sobre todo, yo me he observado que somos ineficientes en el tiempo. Nos dan las 7, las 8, las 10 de la noche en el trabajo. Y por ejemplo, en una disciplina norteamericana, el que te quedes después de tu hora de salida significa que no está siendo del todo eficiente. Cierto. Entonces, yo creo que la organización del tiempo es muy importante. Es fundamental. Muy importante. Definitivamente que se pueda enfocar en las actividades importantes y no en las urgentes. Entonces, yo lo ayudo precisamente a enfocarse, a determinar esas actividades, que se enfoquen esas actividades que le dan valor a su negocio. O también, ¿sabes qué es lo que sucede? Que nos lo pasamos en la juntitis. También, ¿verdad? Junta y junta y junta y junta. Y después de estar todo el día en junta, ¿verdad? A las 8 de la noche te pregunta el jefe, y ya hiciste lo que te pidió en la primera junta y tú dices, pues, ¿a qué horas, no? A mí me ha pasado, ¿no? Claro, sí, definitivamente. Y eso sucede mucho en el gobierno, déjame decirte. Sí, ¿verdad? También en esta parte burocrática. Sí, definitivamente. Entonces, el tiempo fundamental. Y las otras dos áreas del dominio es también el dominio del destino, que tenga bien claro hacia dónde va el empresario, que defina bien claro sus metas, su visión. Y, por último, el dominio de la entrega de su producto o su servicio. Es importante que esté actualizado, que inove en su negocio. Entonces, con estas cuatro áreas, pues, prácticamente yo lo ayudo en este acompañamiento para que empiece a tomar las riendas del negocio. Entonces, el primero de los pasos es dominio, ¿verdad? Dominio. Dominio. Entonces, si nos vamos directamente al segundo. Yo creo que nos vamos a ir a una pequeña pausa, ¿verdad? Y entramos de lleno al segundo paso. Pero yo estoy segurísima que ya todo mundo está, bueno, con aquí puestísimo, porque, de veras, es que tienes toda la razón del mundo, ¿no? Jorge, dinos rápidamente, antes de irnos a una pequeña pausa, pues, tus redes sociales, por favor. Sí, claro. Bueno, mi nombre es Jorge Guadarrama Grimalo. Me encuentran en Facebook como jorgeguadarrama-coachempresarial, ¿verdad? O también me pueden ir directamente a mi página de internet, www.actioncoach.com, diagonal jorgeguadarrama, o enviar algún correo electrónico, jorgeguadarrama-actioncoach.com, o llamar a mi oficina, 84-88-6264. Claro, bueno, no se preocupen porque todos los datos van a estar aquí abajo. Y no se vayan, que regresamos. Hola, chicos de G&H Channel. ¿Qué tal, amigos? Soy Diana Golden. Somos Luis y Enrique, él es Luis, y él es Enrique. Soy Daniela Luján. Les habla su amiga Alicia Encinas. Soy su amigo Sergio Catalán. Soy Margarita, la diosa de la cumbia. Ah, pues, todos invitados. Que a toda la banda, a toda la gente, por favor, aquí los esperamos. Sigan sintonizando este canal. G&H Channel. G&H Channel. A nuestros amigos de G&H Channel. G&H Channel. G&H Channel. G&H. Sigan viendo G&H Channel. Esto es G&H Channel. Los invito a todos que sigan viendo este grandioso canal. Estamos en internet. No se lo pierdan porque cada vez esto se pone mejor. Les mando un beso bien grande. Bruno Mechir les manda un saludo caluroso. Les mando un abrazo grandototo. Un beso, un abrazo. Aquí los espero. Su amigo David Ostrowski. Están muy bien ustedes viendo este canal de G&H Channel. ¿Eh? Sigan bien. G&H Channel. Siempre cerca de ti. Ay, ¿verdad? Pues ya estamos aquí de regreso y estamos viendo, ya que establecimos el negocio, qué podemos hacer para crecerlo. Y bueno, nos estaba platicando que es muy importante que el dueño tenga, bueno, pues, un dominio de los números, que tenga una perfecta noción de lo que es el tiempo. Correcto. El destino. Hacia dónde quiere ir, hacia dónde se quiere dirigir. Correcto. Y que conozca también su negocio. Y conocer perfectamente el mercado en el cual se está desenvolviendo, ¿no? Perfecto. ¿Y cuál sería el siguiente paso? El segundo paso. Precisamente va muy ligado con este último área del dominio y tiene que ver con el nicho. Es muy importante que el dueño del negocio tenga bien claro hacia qué nicho va a ir dirigido, ¿verdad? Entonces, aquí en este segundo paso es identificar. Nosotros tenemos una definición bastante interesante de lo que es nicho, que prácticamente es cómo no competir por precio, ¿verdad? Porque quien compite por precio, pues por precio muere. Entonces, yo lo ayudo al empresario a determinar un diferenciador, ¿verdad? Que pueda determinar una característica única de venta y a la vez también pueda tener una garantía, precisamente para no competir por precio. Es decir, ¿por qué le deberían de comprar a él y no a su competencia? Encontrar un point of difference, un punto de diferencia de la competencia y dirigirse hacia un segmento de mercado, ¿verdad? Un nicho de mercado que realmente nos dé a nosotros el potencial para poder seguir creciendo, ¿no? Definitivamente. Y no competir así al, ahí les va y que sea para todos, ¿no? Hay que encontrar esos pequeños segmentos de mercado que son importantes para mi producto. Claro, y una vez que ya lo tienes bien identificado, pues implementar estrategias. Entonces, ahí yo cuento con cinco formas para generar más clientes, ventas y utilidades. Sin embargo, bueno, por el tiempo, pues nada más rápidamente te las comparto, que comparto estrategias justamente cada una de ellas. Si hay oportunidad, a lo mejor en otro programa, poder hablar más a detalle de este punto. Me encanta la idea porque ahí sí ya vamos a entrar a todo lo que es una estrategia como de marketing, ¿no? Sí, es correcto. Y entonces sí necesitamos más tiempo, ¿verdad? Cierto, cierto. Pero lo vamos a volver a invitar para que venga otro programa y nos platique un poco más sobre esto, ¿no? Muchas gracias. Pero vamos al siguiente paso. Vamos al siguiente paso. El siguiente paso es apalancamiento, ¿verdad? Y esta definición que tenemos de lo que es apalancamiento es hacer más con menos o dividir para multiplicar, ¿verdad? ¿Cómo puede hacer más con menos el dueño del negocio precisamente si quiere crecer? Entonces, hay algunas áreas en las cuales se tiene que enfocar precisamente para hacer más con menos. Una de ellas es precisamente con sistemas. O sea, sistemas, procesos, procedimientos, tener un manual de procesos, procedimientos que le va a permitir hacer más con menos. O cuando una persona se vaya, una persona clave de su negocio, pues alguien más que pueda llegar lo puede hacer porque ya está documentado, ¿verdad? Eso es importante. Yo lo ayudo en ese sentido, que tenga procesos, sistemas. Pero por otro lado también, ¿cómo puede hacer más con menos? Por medio de la tecnología. ¿Qué puede invertir en tecnología precisamente para poder potencializar su negocio? Entonces, esa es otra de las áreas de apalancamiento. Yo creo que ese es un punto muy clave, ¿no? Sí, claro. Porque tenemos que estar actualizados y la verdad es que a través de la tecnología sí podemos ahorrar mucho tiempo. Definitivamente, ¿verdad? Es una gran herramienta de apalancamiento. Y una tercera área de apalancamiento tiene que ver con la gente, que forme un equipo de trabajo, ¿verdad? Confiable, competitivo, precisamente para que pueda aplicar esos sistemas, esos procesos, y él pueda hacer más con menos. Entonces, prácticamente yo lo ayudo también en esa área de apalancamiento, justamente con el equipo, sistemas, procesos, para que pueda crecer y llegar a un siguiente nivel. No, pues ahí podemos hacer muy buena palanca porque, por ejemplo, para la selección de personal, es buenísima la astrología porque podemos ver precisamente cuáles son las habilidades. Ya una vez que existe un perfil del puesto, ¿verdad? Ya veo qué es lo que requiero para ese puesto. Para no pedirle al creativo que me haga números y al que es buenísimo con los números, pedirle que me sea creativo, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo. Entonces, esa área es un área tan importante que precisamente los colaboradores, el equipo de trabajo, forma parte del cuarto paso. ¿Verdad? ¿Cómo a ver? Forma parte del cuarto paso. O sea, si bien es cierto que el equipo de trabajo es un área de apalancamiento, de cómo puede hacer más con menos, pero una parte fundamental en el negocio, después del dueño del negocio, pues es el equipo de trabajo, ¿verdad? Claro. Definitivamente. O sea, porque en ocasiones le hago la pregunta al empresario, ¿quién es la figura más importante en tu negocio? Y por lo regular me contestan, bueno, mis clientes. Y bueno, claro, los clientes son muy importantes, ¿verdad? Todos comemos de nuestros clientes. Sin embargo, bueno, la figura más importante es él, ¿verdad? Como dueño del negocio. Claro. Pero la siguiente figura más importante es el equipo de trabajo. Entonces, es fundamental, porque si no hubiera un equipo de trabajo, ¿quién atiende a los clientes? ¿Verdad? Y depende de que el equipo de trabajo tenga un espíritu de servicio, que tenga todo un enfoque que des para darle satisfacción al cliente, porque si no, entonces todo lo demás no sirve. No sirve, efectivamente. Entonces, por eso el cuarto de los pasos es equipo. Pero formar un equipo comprometido, competente, encontrar el agente indicado en el puesto indicado. Como tú bien comentabas, hay ciertas herramientas que pueden ayudar al empresario, como esta parte de la astrología, como también yo les comparto un proceso muy efectivo de reclutamiento y selección de personal, de definir el perfil del puesto. Entonces, es precisamente hacer este acompañamiento para que le inviertan tiempo. Hay una premisa que me gusta mucho, que hay que contratar lento y despedir muy rápido. Entonces, si el empresario se toma su tiempo para encontrar a la persona indicada, muy probablemente esa persona va a ser leal, se va a quedar en el tiempo, porque muchas veces se contrata porque, híjole, ya se fue alguien y lo tengo que contratar de manera inmediata. No, pero es que además ese es un punto clave. Yo creo que también nos da como para otro programa completo, para poder tener un equipo exitoso y que empieza desde la definición del perfil del puesto, que va a las entrevistas. Existe toda una técnica para la entrevista. Sí, totalmente. ¿Cómo debes de entrevistar? ¿Cuáles son los puntos claves? Debes de tener psicólogos especializados. Sí, definitivamente también hay algunas herramientas, algunas pruebas, como una prueba de comportamiento, que le llamamos una prueba disco, una prueba de lenguaje, si es visual, auditivo, kinestésico. Entonces, sí hay muchas herramientas y con una metodología para una entrevista justamente y seleccionar a la persona indicada en el puesto indicado. ¿Verdad? A mí me parece que es básico también. Básico, fundamental. Y si quieres, nos vamos, si nos da tiempo, nos vamos con el quinto paso. ¿Te parece bien? Vámonos. El quinto paso es sinergia. ¿Y qué tenemos por sinergia? Es que la suma de varias partes en conjunto da un mejor resultado. ¿Verdad? ¿Y qué es lo que tiene que hacer sinergia en el negocio? Precisamente los cuatro pasos anteriores. Es decir, cuando el dominio se hunda con el nicho, con el apalancamiento y con el equipo, hacen sinergia. Y ahí justamente es cuando se da esta amalgama en el negocio y podemos decir que el negocio tiene una maquinaria bien aceitada. Y entonces tiene mayores posibilidades de poder ir creciendo. ¿Es así? Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, ya hay un orden, una estructura en el cual al dueño del negocio le permite también irse liberando y liberando de tiempo y que el negocio vaya funcionando. Pues yo creo que es lo principal, ¿no? Porque es cierto, aquí todos nos creemos empresarios, todos queremos poner un negocio, ¿verdad? Y a la hora que tenemos el negocio, dicen, pues, a los tres meses, a los seis meses, al año, pues ya lo quité porque no me estaba dando resultados, ¿no? Cuando yo creo que primero lo que tenemos que hacer es irnos a asesorar, buscar el coaching, buscar ese entrenamiento, esa persona especializada que nos puede ayudar a detectar cuáles son esas áreas donde tengo debilidad en el negocio y aplicar todo un sistema y una metodología. Así es. Nos vamos a ir a una pequeña pausa, mi querido Jorge, pero ustedes no se vayan, que enseguida regresamos. Hola, chicos de G&H Channel. ¿Qué tal, amigos? Soy Diana Golden. Somos Luis y Enrique. Él es Luis y él es Enrique. Soy Daniela Luján. Les habla su amiga Alicia Encinas. Soy su amigo Sergio Catalán. Soy Margarita, la diosa de la cumbia. Ah, pues, todos invitados, que a toda la banda, a toda la gente, por favor, aquí los esperamos. Sigan sintonizando este canal. G&H Channel. G&H Channel. A nuestros amigos de G&H Channel. G&H Channel. G&H Channel. G&H Channel. Sigan viendo G&H Channel. Esto es G&H Channel. Los invito a todos que sigan viendo este grandioso canal. Estamos en internet. No se lo pierdan, porque cada vez esto se pone mejor. Les mando un beso bien grande. Bruno Chir les manda un saludo caluroso. Les mando un abrazo grandototo. Un beso, un abrazo. Aquí los espero, su amigo David Ostrowski. Están muy bien ustedes viendo este canal de G&H Channel. Enseguida. G&H Channel. Siempre cerca de ti. Ay, ¿verdad? Pues ya estamos aquí de regreso y la verdad es que este tema ha resultado muy interesante y yo estoy segura que muy productivo para todos los que nos están escuchando. Y bueno, ya nos platicaste de los cinco primeros pasos, pero hay uno último, ¿verdad? Correcto. Platícanos. Perfecto. Pues muy rápido. Realmente el último es una consecuencia de los cinco anteriores y son los resultados, pero resultados masivos en el negocio. O sea, aquí ya cuando se dan estos primeros cinco pasos se da el sexto, que son los resultados masivos. Y hay una definición bien interesante que tenemos en Action Coach de lo que es tener un negocio. Y nosotros decimos que tener un negocio es una empresa comercial, rentable, que funciona muy bien sin el dueño, ¿verdad? Y esto se da posible precisamente en estos seis pasos que acabo de compartir. Empresa comercial se da en el dominio, rentable, se da en el nicho, que funciona muy bien, se da en el apalancamiento y sin el dueño se da en la sinergia y en los resultados. O sea, en el equipo del trabajo. En el equipo del trabajo, correcto, y en esta sinergia ya. Fíjate, cuando yo trabajaba en la agencia de publicidad nosotros decíamos que el mundo era maravilloso si no existieran los clientes. Ah, sí, ¿verdad? No, porque siempre los clientes no les gustaban las ideas creativas, nos querían que les cambiáramos la imagen, bueno, pero eso es un pequeño chascarrillo, ¿no? Claro. Cierto, cierto. Entonces, prácticamente ahí, por medio de esta metodología es como yo acompaño a los empresarios precisamente en este proceso para llevar su negocio a un siguiente nivel, ¿verdad? Oye, me parece súper interesante, Jorge, y a ver, platícanos un poquito así de qué haces tú. Correcto. platícame también de estas interesantes conferencias que tú das, ¿no? Seminarios, estos seminarios, estos entrenamientos. Correcto. Bueno, sí, como yo te compartí o les compartí al principio, yo me enfoco mucho en el dueño del negocio. Entonces, esta parte del coaching en ocasiones, bueno, pues no es muy claro, ¿verdad? entender lo que es el coaching. Entonces, más que yo explicarles, lo que hago es precisamente que ellos vivan una sesión de coaching, un seminario, un entrenamiento, ¿verdad? En donde precisamente este entrenamiento, yo doy justamente estos seis pasos, pero doy un entrenamiento de tres horas, en donde me meto muy a detalle justamente con estos seis pasos, les doy estrategias, les ayudo a tener una visión diferente, les explico un poquito más acerca de los programas de coaching. Entonces, es bien importante justamente cuando ellos ya viven un entrenamiento y dicen, ah, ok, me hace mucho sentido, me está ayudando mucho, yo quiero esto, entonces es mucho más fácil que un empresario diga, bueno, pues yo tomo la decisión de iniciar con un programa de coaching que al final de cuentas es un proceso, ¿verdad? Es un proceso de mediano a largo plazo, porque nuestros programas de coaching van de un año o más tiempo. Entonces, estamos convencidos que no nada más es así, tómate la píldora o asiste a una sesión y ya con eso, pues la asiste, no hay varita mágica. No hay varita mágica. Primero tenemos que ver qué tan preparado está en números, si tiene el personal adecuado, si tiene bien definidos los perfiles de sus puestos, si se está dirigiendo al nicho de mercado correcto, si tiene la estrategia, si ya encontró ese punto de diferenciación para no competir en precios, sino más bien con el producto, satisfaciendo las necesidades del cliente. Estoy entendiendo bien. Totalmente de acuerdo. Y todo esto es un proceso, ¿verdad? Que no se da de la noche a la mañana. No, no, es un proceso largo porque tienes que tener gente que esté analizando todas estas y cada una de estas áreas. y bueno, en este proceso, claro, el empresario va viendo resultados, ¿verdad? Ese es el propósito, que él, en la medida que va implementando las estrategias, va también cambiando su visión, su mentalidad, de toda esta parte, pues va viendo resultados. Entonces, es un acompañamiento que tengo con el empresario. Yo no hago las cosas por él, sino soy un conducto en el cual, pues se compromete primero con él mismo, después con el coach, en el cual se aplica este tipo de metodología, estrategias, y bueno, pues los resultados vienen como una consecuencia de, ¿verdad? Entonces tengo el seminario. A veces hay un poco de resistencia, A veces sí, correcto. Porque el dueño dice, pues yo soy el dueño, yo manejo mi negocio como yo quiera, y así le funciona a mi papá, y así le funciona a mi abuelito, y así le funciona a mi tatarabuelito, Correcto, sí. Pero hay que irse actualizando, hay que ir encontrando nuevas formas, Correcto. ¿No? Porque si no, se queda uno rezagado, se queda uno atrás. Pero sí, definitivamente es tener la humildad de decir, bueno, he conseguido esto, sin embargo, puedo llevar mi negocio a un siguiente nivel, y bueno, pues me dejo ayudar, me dejo guiar, ¿verdad? Por alguien que tiene un sistema, una metodología que funciona, que está aprobado, que está garantizado, eso es algo bien importante, y pues bueno, pues de manera literal, de manera natural, se dan los resultados. Entonces, por eso doy entrenamientos de uno a dos veces al mes. Ahorita si quieren, les paso mis datos, porque tengo diferentes fechas, también tengo, bueno, pues de ahí se derivan sesiones de coaching, ¿verdad? Programas de sesiones de coaching, donde también las tengo una vez cada 15 días, sesiones de coaching por grupo, o también puedo dar sesiones uno a uno, ¿verdad? Va a depender también del tamaño, de la estructura de la empresa, para que yo me pueda sentar con un dueño de negocio, y bueno, pueda hacer un diagnóstico y determinar cuál es el programa indicado para él, ¿verdad? Entonces, tengo esta serie de programas, seminarios, cursos, tengo también un club de lectura bastante interesante de libros empresariales, en donde nos reunimos varios empresarios a compartir libros de liderazgo, de marketing, de ventas, servicio a cliente, de trabajo en equipo, de mindset, etcétera, 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 también muy enriquecedor. Entonces, es algo muy dinámico, Sí, totalmente de acuerdo. Muy dinámico y muy interesante. Muy interesante y muy enfocado justamente a esta parte del ser del empresario, precisamente para que su hacer cambie y como consecuencia su tener, su tener. Bueno, finalmente el dueño de la empresa, el dueño del negocio, pues es el líder, ¿no? Definitivamente. Y si no hay un buen liderazgo, pues lógicamente no funciona así. Definitivamente. Jorge, danos tus datos de dónde se te puede, dónde pueden saber cuándo son estos seminarios. Correcto. Cualquier hora es la fecha del coaching, tu teléfono, todo. Todo. Pero te voy a pedir que nos los digas despacito, por favor. Perfecto. Bueno, pues me pueden encontrar en los teléfonos 84-88-6264, también en el 84-88-6264, 6265. También me pueden... Página de internet. Página de internet www.actioncoach.com diagonal Jorge Guadarrama. Mi correo electrónico es todo junto con minúsculas jorgeguadarrama arroba actioncoach.com actioncoach.com Así se escribe, actioncoach.com Y en redes sociales me encuentran como jorgeguadarrama-medio coach empresarial. Sensacional. Pues muchísimas gracias Jorge y te comprometo para que vengas a otro programa y nos hables de otros temas. ¿Te parece bien? Me parece bien y muchas gracias también por la invitación. No, hombre, al contrario. La verdad es que yo creo que fue bastante productivo no solamente para mí también, sino para todos los que nos están viendo el día de hoy. Y bueno, ya saben que pueden seguirnos en redes sociales Twitter arroba Kitty Bracho Twitter arroba G&A Channel TV que pueden seguir mis recomendaciones diarias también en Facebook que me encuentran como Kitty Bracho o también como AstroZenda o bueno, ya saben que estamos aquí en este canal de YouTube con cápsulas, entrevistas, horóscopos y todo lo que ustedes querían saber no solamente de astrología sino también de muchos otros temas interesantes. Pásenla bien, sean felices y por favor vibren en armonía con el universo. ¡Gracias!